El hielo está despejado, hay magia en el aire, es una linda noche para un juego de hockey. Y no hay nadie mejor para jugar que Charlie Stangowitz. Ya están cara a cara. Navidad Milagrosa ¿Debo ir a la derecha o a la izquierda? Creo que tienes miedo de jugar conmigo, Enojón. Prepárate para morir. ¡N-H-L! Stangowitz se desliza por la lateral. Rebasa a Whiteside, quien nos informan, disfruta los baños de burbujas. ¡Sangowitz, tira, anota! ¡Qué gol! ¡Y qué jugador dentro y fuera del hielo! Whiteside, quien nos informa que le gusta más Irma que April O'Neil, está anonadado. ¡Oh, oh! ¡Whiteside tira sus guantes! ¡Oh! Y comienza a masacrar Stangowitz, quien nos informa que no necesita una copa. Vamos, Bobby, juguemos un partido más. ¿Qué te parece mañana? Podemos jugar hoy. Nunca aprovechas las cosas cuando se presentan. ¿Eso qué significa? Como con Karen. ¿Cuándo harás que eso pase? Te lo dije, viejo. Debes decirle a ella lo que sientes. Ay, eso no... Yo no hago las cosas así. Lo sé. Por eso le hablé por ti. ¿Qué? Considéralo mi regalo de Navidad. Tú sabes que odio Navidad. Si quisiera hablar con Karen, ya le hubiera hablado. Además, me iré de aquí, Charlie. Me iré y tú lo sabes, ¿cierto? No volveré aquí. Nos dicen que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. De allá... hasta allá... puedes paliar un camino recto a través del lago. Eso me tomaría toda la vida. No, viejo. Lo haremos el siguiente año. Tú y yo. Será como un milagro de Navidad. Gracias. Vamos, un partido más. Vamos, vamos. ¿Qué pasa? Roxy, quita a Hop Hop de la mesa, por favor. ¡Bobby! Jeremy, tu casco. Lo siento. ¿Y tu hermano? ¿Cómo se dice? Gracias, Jeremy. ¿Al fin? Apresúrate. Tu desayuno se está enfriando. Las otras mamás tienen problemas para sacar a sus adolescentes de su cama en la mañana. ¿Podríamos no hacer esto otra vez? Salió al maldito lago. Tú trágate tu maldito desayuno. Jeje, cuiden ese lenguaje frente a su hermana. Me importa poco. Roxy Whiteside. ¿Contento? Me voy al trabajo. Que tengas buen día. Adiós. Hija, apresúrate para irnos a la escuela, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Hmm. No, no, no. ¿Te avergüenza que tu mamá enseñe en tu escuela? No, no, eso no me importa. Escucha, Bobby, la Navidad está a una semana. Sé que es difícil para todos nosotros. Para ti especialmente, ya que perdiste a Charlie el año pasado. De verdad, quiero que nuestra familia esté presente en Navidad. No hemos tenido a toda la familia en nueve años. Me refiero al momento. Me da igual, no quiero hablar de Navidad. Pues tendrás que hacerlo, aunque sea esta noche. Iremos al centro comercial para que Roxy pueda hablar con Santa. Al menos hazlo por Roxy. Que tengas lindo día. Crema y sin azúcar, ¿cierto? Sí, por favor. Gracias, Stanley. Estoy algo atrasada esta mañana. Casi estamos llegando a medio año. Así es. Tu último año. Retirarme está resultando más difícil que enseñar. Este nuevo negocio que emprenderé. Escuché que cerrará el viejo teatro. ¿Una mejor oportunidad llegó? Todos pensamos que había comprado el Fraser para ayudarlo. El pueblo está cambiando, Sarah. ¿No tiene que ser algo malo? Es posible. Me habría gustado ir más antes de perderlo. Oh, por cierto. Supe que querías darle una oportunidad al chico Johnson, pero ya tuve problemas con él también. Hablé con el director y la expulsión está en pie. Quería que lo oyeras de mí. ¿Qué miras, jinete nocturno? Sí, hablamos contigo. Oye, ¿por qué nunca te cambias con el equipo? Sí, ¿no te cansas de cambiarte en privado? Porque podrías jugar en un equipo femenil y ahorrarnos el problema. A no ser que te guste por los chicos. Sí, jugar con Owen Douglas. ¿Vinete nocturno? Uy, doggie. Uy, doggie. ¿Tú qué miras, Whiteside? ¿Prenunciaste al equipo? ¿Lo olvidaste? Esto no es de tu narizota en medio. Evan y Brian, por favor, siéntense correctamente. ¿Taren Anderson? Presente. ¿Karen Belli? Aquí. Vamos, Bobby, un partido más. Será un milagro de Navidad. Bobby, ¿podemos hablar un segundo? Pude notar la fricción entre tú, Evan y Brian. Oye, conocí a tu padre. Siempre tuvo mal carácter. No quiero que des problemas esta Navidad. ¿Captas? Damas y caballeros, el centro comercial cerrará en diez minutos. No llegaremos con ese payaso antes de que cierren el centro comercial. Tengo un millón de cosas que hacer y es la única noche que tengo. No se lo arruines a tu hermana, ¿quieres? Hola, pequeñito. Es una niña, no importa. Siéntate aquí. No sabes ni quién soy. Ve al frente y tendrás tu linda foto. Y mi esposa me dejó por el de la basura. Adiós. Guau. ¿Puedes creerle? ¿A quién? ¿A Santa? Roxy. Me voy a atrever a decirte algo que alguien me dijo a tu edad. Santa... No te atrevas. Tiene ocho. No lo recuerdas, ¿cierto? Eres la siguiente. Hola, ¿cómo te llamas, pequeña? Roxanne. Oh, lindo nombre para una niña. ¿Te portaste bien este año? Debes ser una buena niña en Navidad. Por favor, ya tomen la foto para mi mamá, rápido. Disculpa. ¿Qué? ¿Qué? Parece que le está dando un ataque o que se hizo del baño. Oye. Damas y caballeros, su atención, por favor. El centro comercial cerrará en cinco minutos. Adiós. Oye, ¿cuál es tu problema, viejo? Lo arruinarás para los otros niños. Sí, como si les hicieras un favor. Al diablo con esto. Te veo en el auto. Feliz Navidad. ¿Qué cosa dijiste? Oh. Dije, Feliz Navidad. Oh, no. El niñito se cayó. ¿Estás bien, tontito? ¿Estás bien? ¿Te gusta eso, niñito? ¿Te ves raro? ¿Estás bien? ¡Qué bien! Gracias a Dios, estás bien. ¡Qué tropezón! Está bien. Me da mucho gusto que no debamos llenar papeles. Te diría algo. ¿Jugamos un partido? ¿Por qué no eres santa, ya que pareces ser experto? A ver. Ay, 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 ay. Dame, dame, dame. Quiero una bicicleta. Quiero un Nintendo. Un Remo Cosquillas. Cuchi, 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 cuchi. ¿Quieres tomarme una fotografía? Claire, sé lo que hago. Sé lo que hago. Loco, ya déjame ir. ¿Intentaste golpear a Chris Grinden en la cara? ¿Y soy el loco? Damas y caballeros, el centro comercial está cerrado. Feliz Navidad. Con permiso, no los quiero quemar. No, 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 no. Vamos, Bobby. Un partido más. Considéralo mi regalo de Navidad. Vamos, Bobby. Un partido más. Vamos, Bobby. Un partido más. 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 Nos dicen que Bobby Whiteside no perdió el toque desde que dejó el equipo. ¡Woo! ¡Ya nota! ¡Justo en el blanco! ¡Donde mamá esconde las golosinas! ¿En dónde demonios me metí? ¿Quién está ahí? ¡Despierta! ¡Jer! ¡Arriba! Es sábado. Tienes que acompañarme y ver. ¿Qué hacemos aquí, Bobby? Solo aguarda. ¿Es una broma cruel? No entiendo. Estaba aquí. ¿Qué era? Una pista de hockey. Una pista de hockey. Puro hielo y enormes luces. ¿Qué? 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 El lago. La cena era hace media hora. Tranquilízate, Jeremy. Todo está bien. Lo siento. Estoy cansado. Don idiota, me hizo cruzar el lago en la mañana sin alguna razón. Yo solía levantarme temprano para llevarte a hockey real antes de que perdieras tu lugar. Y ahora parece que pierdes la cabeza. ¡No perdí mi lugar! ¡Renuncié! Tranquilo, Bobby. ¡Y no enloquecí! ¿Era necesario? Ya fue suficiente. Hola, Bobby. Hola, señora S. Pasa, por favor, hace frío. Gracias. Me preguntaba si el señor S está por aquí. Él está en la tienda, Bobby. ¿Qué necesitas? Ah, yo... solo quería afilar mis patinas. Pensé que la tienda estaría cerrada y vine aquí. Richard pasa mucho tiempo en la tienda estos días. pero seguro le gustaría verte. Ah, pues... gracias por el chocolate. Espera un segundo. Tengo algo para ti. Lo encontré cuando saqué la decoración para Navidad. Eh... Charlie quería dártelo hace un año. Con todo lo que pasó, no... supimos dónde quedó. Ábrelo, por favor. Me preguntaba qué me daría. Lo lamento, Bobby. Todo lo teníamos empacado. Aún no encontramos los regalos de Maggie. ¿Cómo está Maggie? ¿En dónde está? No sabemos, Bobby. Y no lo sabremos. No lo sabremos. Capítulo 2 Como te he dicho, Bobby, cuando lo necesites, puedo afilar tus patines en casa. ¿Puedo prestarte un par? No, gracias, lo arreglaré. Dígame, señores, ¿de casualidad no sabe de alguna pista de hielo próxima? Bueno, hay una pista cruzando este lote. La del parque central cruzando el pueblo. No lo vuelvas a hacer. Pero qué suerte tengo. El pequeño Bobby Whiteside afilando sus patines. Ignóralos, Bobby. ¿Los puedo ayudar con algo, muchachos? El entrenador quiere que nos probemos los nuevos jerseys. ¿Están listos? Sí. Dame un segundo. No hay problema. ¿Qué pasa? Vivió cerca del lago por mucho tiempo, ¿no? Sí, toda mi vida. ¿Vio algo raro ahí? ¿Como qué? No lo sé. ¿Otra superficie de hielo? ¿Alguna pista o algo que solo se aparece? ¿Aparece? ¿Qué quieres decir? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, estoy bien. Es solo lo que le digo, señor S. Allá hay una pista. Afuera, en el lago. Brian, ¿ves eso? ¿Qué? Es una pista. Justo ahí, en la esquina de la habitación. Santo cielo, sí la veo. ¿Podrían dejar de comportarse así? Oh, el jinete nocturno salió en tu defensa, Bobby. ¿La vio contigo? Sí, tal vez la llevó ahí. Ah, ya sé. La pista de hockey no fue lo único mágico de la noche. Oh, Bobby. Mira la pista mágica, es tan bella. Gracias por traerme. Evan, Brian, ya. Feliz Navidad. ¿Qué dijiste? Dije. Feliz. Vamos, Whiteside. Calma. Suficiente. Dije que ya fue suficiente. Espero que te diviertas mientras dure, porque nos gustó que perdieras tu lugar en el equipo. Yo no perdí nada, renuncié. ¿Sí? ¿Qué sigue diciéndote eso? Charlie estaría avergonzado. No te atrevas a nombrarlo. ¿Por qué no? También era nuestro amigo. Todos ustedes, fuera de aquí. No metas a mi hijo en esto. Se avergonzaría. ¡Fuera! Lo lamento. En serio. Me largo de aquí. Bobby. Bobby, espera. ¿A dónde vas? No lo sé. Tal vez a casa. Yo te llevo, si quieres. Vengo en el auto de mamá. Mejor ve con tu equipo. Oye. ¿De verdad viste algo allá? El presidente... El presidente Putin responde a la invasión rusa de Chechenia. ¡Volvan al juego! Hola, Bobby. ¿Viste...? No sé lo que vi, ¿de acuerdo? ¿Hablaste con el señor ese? ¿Qué? No, ¿de qué estás hablando? Preguntaba por Hop Hop. Roxy lo perdió. ¿Lo viste? No. ¿Alguien está pasando una feliz Navidad? ¡Vete al diablo, Jeremy! Chico, suficiente. ¿Sabes qué, Bobby? Has actuado como un idiota todo el año. Sí, lo gracioso es que ha sido así toda tu vida. ¿Cuál es tu problema? Odio este lugar. Odio esta casa. Odio a esta familia. Y odio Navidad. ¿Es Bobby? ¿Qué esperaban que sucediera? Si uno baja la guardia... Buen trabajo. Jeremy, llevan a su cama. ¡Oh! ¡Oh! Todos están rezando donde sea. Destruyamos su mundo con todas sus insolentes cabras. ¿En dónde estabas? Buenas noches, amigos, y feliz Navidad. Es una linda noche para un juego de hockey. ¡Bobby! ¿Qué acaba de decir? ¿En la televisión? ¿Qué acaba de decir? No lo sé. Es una linda noche para un juego de hockey. ¡Qué manera de jugar! ¡Qué bien está el número 83! ¡Está jugando increíble! ¿A dónde vas? ¡Qué manera de hacer equipo! ¡Bobby! 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 ¡Oiga! ¡Espere! ¿Hola? Hola, ¿qué tal? Hola. ¡Linda noche para un juego de hockey! ¡Aguarde! Es una linda noche para jugar, hockey. ¡Boby Whiteside se alinea y espera a que caiga el disco! ¡Ahora gana el primer tiro! ¡Se lanza contra el defensa! ¡Boby Whiteside se desliza por el hielo con su propio marcador! ¡Es dos a dos! ¡El marcador se mueve al costado! ¡Dejando al defensa lejos de la red! ¡Le lanza el disco a Whiteside! ¡Whiteside lo devuelve! ¡Whiteside lo pasa de nuevo y enota! ¡Qué juego de Whiteside! ¡Nos dicen que hay un lugar en el equipo que sólo él puede llenar! ¡Oiga! No, no, no. No, no, no. ¿De qué presentación hablas? ¿El desarrollo de los condominios y el centro comercial? No, no, no me importa. ¿De qué estás hablando? Va a estar alrededor del lago. ¿Qué? Sabemos que la gente ha tenido ciertas preocupaciones sobre el proyecto de desarrollo de New Haven y estamos felices de abordarlas aquí. También sabemos que muchos miembros de la comunidad están emocionados. Y varias personas han cosechado los beneficios de llegar a un acuerdo y también por eso queremos agradecerle a Stanley Price por venir hoy a darnos su apoyo. ¿El señor Price? ¿Qué hace él aquí? Iniciaremos la construcción en unas cuantas semanas y esperamos tener el desarrollo de la costa para la siguiente Navidad. ¿Mi madre y Jeremy saben de esto? Creo que solo no sabes tú. Jeremy Whiteside está aquí como representante de los contratistas de Blue Rise quienes ganaron la licitación del proyecto. Démosle un aplauso. ¡Gracias! 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 ¿Jeremy? ¿Mamá? Tranquilízate, Bobby. Tranquilízate, Bobby. Lamento la interrupción, amigos. Bueno, ahora les mostraré los detalles. Lo lamento, Bobby. Pensé que sabías. No lo sabía. Esto acelera mis planes. Puedes quedarte el tiempo que quieras, Bobby, pero tu madre preferiría tenerte en casa. Perderemos la casa. ¿Otra razón para estar ahí? Toma. Si quieres, use el auto para ir a verla. ¿No lo necesita? No conduzco más. Esta será tu habitación. Es... Es la habitación de Charlie. Richard no quiere cambiarla. Pero creo que ya es tiempo. Tal vez duerma en el sofá por ahora. Me parece que está bien. ¿Cuándo llegaste? Maggie. Hola. Solo me quedaré unos días hasta que pueda conseguir dinero para irme. Charlie y yo jugábamos aquí todo el tiempo. Nosotros... Nos íbamos de lados opuestos del claro. Levantábamos pequeños muros, almacenábamos muchas bolas de nieve y empezábamos la guerra. Sí, o las lanzaban contra mí. Sí, sí. Lamento eso. Solía llevarme al cine la noche de Navidad. Para alejar mi mente de otras cosas. O íbamos a la pista. ¿Cuándo fue la última vez que patinaste? Perdí mis patines. Qué mal. Tengo un gran palo que venderé. No, gracias. ¿Viste su habitación? Un desastre. Sí. Él decía que me quedaría ahí cuando se fuera. Pensaba en que se mudara, no en que se muriera. No me interesan. Y ya necesitan afilarse. Por favor, ¿por qué no puedo vender el maldito palo? Para mí es el tamaño exacto para ti. Yo ya no juego. Créeme que te entiendo. Me tomó tres horas limpiarlo de la otra noche. Lo lamento, señor. ¿Qué clase de tiro fue ese? Ginete no turno. Ni siquiera le dio a la red. ¿Qué tal si te ayudo con esa cosa del hockey? Si me llevas a casa. O mejor, solo llévame y ya. ¿Cómo se lo dio a Douglas? Tengo boletos para el juego de esta noche. ¿Podrías llevarnos a ambos? Ginete no turno. Está bien, Ginete no turno. También hay hockey sobre el césped. Sí. Hubo otro deporte. ¿Qué, ustedes no se cansan de oír sus estupideces? No. ¡Guau! Excelente. Debiste detenerte con lo del césped. Ginete no turno. ¿Juegan o calientan la banca? ¿Qué haces en este lugar, Whiteside? Patines y todo, ¿eh? Mantenemos la pista limpia para el equipo, lo sabes. Yo pregunté si juegan. Supongo que esperamos competencia que valga la pena. Pues, ya llegué. Quisieras, Whiteside. Hablaba con ella. No tengo tiempo para esto. Mejor dejemos de tontear. Quiero jugar. Dos a dos ahora. Jugamos cuando es importante. ¿Por qué no jugamos por las entradas que tienes? Son importantes, ¿no? Ni lo creas. Sí, ni creas que los vamos a arriesgar. Bien. Si ustedes ganan, me alejaré de esta pista el resto del invierno. Pero si ganamos, ustedes se alejan. Es la primera vez que vienes este invierno. También me alejaré este invierno. ¿Qué es lo gracioso? Saben que puedo vencerlos, ¿no? Postes o goles. Primeros diez. Sí. ¿Qué diablos te pasó? Acabo de afilar mis patines. Son 10 goles, muchachos. No es verdad. Ese codo fue una falta. ¿Y todos los empujones que diste qué? ¿Estaba jugando bien? Sí, ese gol no cuenta. Ustedes están 7 goles abajo. Seis. ¿Importa si ganamos en este gol o en el siguiente? Al diablo, el siguiente gol gana. Muy loco. Siguiente gol gana, las entradas. Evan. Si ganamos, Karen, deja el equipo para siempre. No, no aceptamos. Acepto. Bien. 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 Lo logramos. No fue gol. ¿Qué? Se tropezó. No, viejo. Nos ganaron. Gracias. Buen juego. Te diviertes. ¿No vienes conmigo? Ay, no. Gracias. Me voy. ¿Para qué me ayudaste entonces? ¿Qué? Me defiendes de esos idiotas, pero no me acompañas al juego. ¿Qué te pasa, Bobby? Yo solo no creo que sea una buena idea que nos vean en el mismo auto. Por lo de Owen Douglas. Ay, diablos. Diablos. Karen. Karen, un momento. Aguarda, aguarda. No puedo creer que tengas la cara para decirme algo así. Yo no digo nada de lo que haces en el lago por las noches. De eso no te... Exacto, porque no me interesa. Mira, no quise decir eso. Solo no quiero dar razones para que alguien te moleste. Puedo cuidarme sola, Bobby. Owen me preguntó que si quería hacerlo, y ¿sabes qué? Sí quise. Creí que le agradaba. Tuvo suerte de tenerme y... El equipo tiene suerte de tenerme y tú la tendrías si me acompañaras al juego, si no lo arruinas. Entra al auto. ¿Por qué todos llevan un peluche? Es el juego del osito. Lo hacen cada Navidad. Genial. ¿Y qué haces con ellos? Cuando nuestro equipo anota el primer gol, todos arrojan un osito a la pista. Y el equipo de hockey los lleva al hospital infantil, y así. La Navidad es para dar, Bobby. Sí. En la Navidad se pierde todo. ¡Hola, Jereby! ¡Hola, cariño! ¡Hola, Sara! ¡Hola! Vamos adentro con Roxy y preparemos la cena. De acuerdo. Oye, ¿esto qué es? ¿Una carta para ti de la universidad? Sí, llené una solicitud. ¿De qué estás hablando? No iría en serio. Quería saber si podía entrar. Una apuesta, no es nada. Genial, este tipo otra vez. ¿Qué tal, Stanley? Hola, Sara. ¿Qué te trae por aquí? Pues, con honestidad, esperaba que habláramos del proyecto de New Haven. Estamos por sentarnos a cenar. Así que, ¿me metí en la vieja granja McCleary y me llevé un tractor? Aún así, llegamos tarde y tuve que explicarle a sus padres por qué la lleven un tractor. ¿Entonces ustedes salían en la secundaria? No, nada de eso. Sara, ya estaba con tu padre. Sí. Supe que conoció a Cole, mi padre. Sí. Entonces, ¿dónde está Bobby? ¿Dónde está Bobby? Antes de que Charlie muriera, me preguntó si me gustabas. ¿Tú sabes que me iré de aquí? Sí, después de graduarte. Es pronto. No, demonios. Sí, muy gracioso. ¿Acaso tienes servilletas? Te dije que tomaras unas, ¿te acuerdas? ¿En serio? Sí. Toma. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Perfecto. Uno más. Ah, sí. Escuché que Santa te puso una golpiza. Creo que no fue así. No ocurrió así. Ajá, claro. Eso es lo que dicen los niños del pueblo, entonces. ¿Quién? ¿Todo el pueblo? Te dicen, Scrooge puño flojo. Odio a ese tipo. ¿Cómo puedes odiar a Santa? La Navidad es genial. Hace cuatro años, recibimos un perro en Navidad. Y fue genial. Lo amaba. Hace tres años, en Navidad, murió. Lo arrolló un camión. Y, hablando de automóviles, el nuestro murió el año pasado. En Navidad. Al volver del funeral de Charlie. Y, lo de papá... ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Tu papá qué? ¿Todo son regalos? Sí. ¿En serio crees que es de tu hermana? Sí, sé que lo es. Lo perdió. ¿Un milagro de Navidad? Unos días después de que se fue, mi madre me preguntó qué quería para Navidad. Y le dije, quiero que Santa lo traiga de nuevo. Y ella dijo, Santa no es real, Bobby. Algo muy especial se perdió. Gracias por traerme. Sí. Fue un juego divertido. Sí, lo fue. Aunque perdimos al final. De verdad, no tienes que ayudar, Stanley. Es un placer. Oye, no lo hemos hablado, pero eres la última del lago que no ha firmado el acuerdo. Es mi hogar, Stanley. El hogar es donde está el corazón. No me salgas con eso. He vivido toda mi vida. Hay demasiados recuerdos aquí. Sí, no todos buenos, y tengo razón. No empieces. ¿Qué? ¿No debo meter a Cole en esto? Han pasado años, pero te dejó en un punto crítico. Tú me has contado tus problemas financieros. ¿Cuál es en realidad tu papel en este desarrollo? Pensé que eras como un consultor. Soy uno de los socios principales, Sara. Es inevitable. Solo firma el trato, por favor, mientras el dinero de la oferta esté a tu favor. Bobby. ¿Qué está ocurriendo? Nada. Yo ya me iba. Piensa lo que te dije, Sara. No seas tonta. ¿Qué fue lo que dijo? Tranquilízate. Es Navidad. ¿Qué? Suéltame. ¿Qué te...? No, no. Suéltame. Bobby, déjalo ir. Soy un profesor y empresario. ¡Idiota! ¿Qué ocurre contigo? Tú me dijiste que Santa no era real. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Cuando tenía ocho años, te pregunté por papá, y tú me dijiste que Santa no era real. Y ahora tienes dieciocho y te lo diré nuevamente. Tu padre jamás volverá a Bobby. Y Santa no es real. Como tu pequeña pista de hockey. No es real. Es la forma en la que lidias con la pérdida de Charlie. Es real. Bobby, honestamente, no me interesa que es real o no. Solo quiero que vuelvas a casa. Es real. Bien. ¿Pero alguien más ha estado ahí? ¿Alguien además de ti? ¿Qué? ¿Bobby? Quiero mostrarte algo. No, bueno, es genial, pero ya no vivimos en los 50's. Tengo teléfono. ¿Qué querías mostrarme? No comprendo. ¿Se supone que estaría aquí? Lo lamento, Bobby. Tal vez enloquecí. No digas eso. Yo te creo. ¿Tú crees en mí? Sí, por supuesto. Eso me hace sonar como loco. Solo digo que estoy aquí para ti. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eres estúpido, Bobby Whiteside? Significa que me gustas, ¿sí? Me gustabas cuando Charlie preguntó y me gustas ahora. Me defendiste sin pedírtelo y te apareces en mi ventana a medianoche. ¿Qué diablos te pasa? Eso no importa. De todas formas, me iré. ¿Qué? ¿Eso qué quiere decir? Que mejor te vayas a casa, Karen. No iré a ninguna parte. Bien, ¿y si yo te llevo a casa? Le funcionó a buen Douglas, ¿cierto? Adiós, Bobby. ¡Gracias! ¡Genial! ¡Sincronía perfecta! ¿En dónde estabas hace dos minutos? ¿Qué están haciéndome? ¿Alguien, por favor, podría explicarme por qué veo esta maldita pista privada? Tú no ves la pista privada, Bobby. La pista te ve a ti. ¿Quién eres tú? Una vieja rata de pista. Soy Gus. Bueno, Gus, ¿qué rayos es esto? Siéntate junto a mí. Estoy bien aquí. Tu papá se fue en Navidad y tu mamá dijo, Santa no es real. ¿Y tú cómo lo sabes? Esta es una pista de hielo, imaginaria. ¿De verdad no crees que hay algo de magia en esto? Esto no tiene coherencia. Háblame de tu papá. No sé muchas cosas de él. ¿Le gustaban las películas viejas? Olía Old Spice. Jugó hockey semiprofesional para los Badgers en la arena Jowman. Tenía ocho años cuando se fue. Y lo último que me dijo fue, Feliz Navidad. Pero sonó como una despedida. Tú no existes, ¿cierto? Muchas personas piensan eso de mí. Pero te prometo que... soy real. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Has visto... la caja con cosas de papá? Ya olvídalo, Bobby. ¿Sabes, mamá? Si me hubieras dicho qué pasó, no tendría que averiguarlo por mi cuenta. ¿Sabes qué podría ser nuestra última Navidad juntos? Intento conservar la casa. Intento que la familia esté unida. Y me preocupa que si no te olvidas de lo que sea que pienses, te perderé para siempre. Lo único que pretendía era mantener a mi familia unida. Y te enfocaste de verdad en eso, ¿no? Que tu padre se fuera no fue mi decisión, Bobby. ¿Ahora me dirás qué pasó? ¿Finalmente? Eso pensé. No se pierdan el gran éxito de este año. Volver al futuro en tu cine más cercano. No es muy tarde para comprar tu entrada para el viernes feroz. Ven a ver a los Budgers. A la nueva arena. Joe Man. No lo olvides. No. No. Sí. No. 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 ¿Hola? ¿Papá? ¿Pero qué demonios hago aquí? ¡No puede ser! ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién eres tú? Una vieja rata de la pista. Me encargo de algunas pistas de hockey. ¿Usted conoce a Cole Whiteside? Claro. Todos lo conocen. Juega para los Badgers. No es mal jugador. Se fue antes del gran juego. ¿Sabe por qué se fue? Claro. Como te dije, todos saben. Fue por la aventura. ¿De qué habla? No me corresponde decirlo. ¿En dónde está ahora? No. 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 ¿Se fue? ¿Qué quiere decir con que jugó para los Badgers? Acabo de ver su casillero y... Hola, hermano. ¿Qué haces aquí? Mi radio se rompió. ¿Dónde encontraste esto? Pensé que me había deshecho de él. ¿Tú lo regalaste? ¡Es el juguete favorito de Roxy! No, para mí. Para mí es un recordatorio constante. Cole se lo dio a Roxy antes de que naciera. Y claro, se fue antes de que naciera también. ¿Fue un regalo de papá? Tú no tienes idea de nada. Yo... Creí que sabías. Creí que recordabas. Pero entonces, ¿recuerdo que tenías 8 años? Yo sí recuerdo. Recuerdo que Cole era una idiota. ¿Qué clase de hombre deja su familia dos semanas antes de la Navidad? Tuve que ser el hombre de la casa desde entonces. Hacerme cargo. Cuidar a la familia. No te compares con él. No soy como él. ¿Crees que me gusta trabajar en el frío más que a él? ¿Crees que no quiero largarme de este lugar? ¿De qué estás hablando? Tú atraviesas ese lago como si te llevara a otro lugar. Como si fueras el único que quiere otra cosa mejor. Excelente. Sigue atravesando ese lago, hermanito. No fue culpa de papá que mamá lo corriera. Mamá no lo corrió, Bobby. Papá se fue. ¿Fue por...? ¿Por la aventura? ¿Sabes más de lo que pensé? Ten. Creo que buscabas esto. Estaba en las cosas para desechar. Termina la escuela, Bobby. Y después lárgate. No sé. No sé. ¿Señor Price? ¿Qué haces aquí? No había visto esto en años. ¿Cómo conoció a mi papá? Fuimos juntos a la escuela. Nada especial. ¿Usted y mi madre tuvieron una aventura? ¿Pero cómo te atreves a venir con esas acusaciones? ¡Por favor! ¡Usted siempre está cerca intentando ayudar! Es muy obvio que siente algo por ella. Éramos amigos, entonces. Dígame qué pasó. ¿Por qué se fue mi papá? Si te digo, ¿prometes avanzar? ¿Y darle algo de paz a tu madre? Como quiera. Me iré de aquí. Está bien. Tu madre tuvo una aventura conmigo. Rompió el corazón de tu padre y se fue. ¡Ya nada te mantiene atado aquí! Ok. ¿Quién era? Testigos de Jehová. No te preocupes. Vivian. Ya firmé. ¡Roxy! 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 ¿Qué haces aquí? Debo hablar con mi mamá sobre algo. Salió a caminar. ¡Roxy! ¿En dónde está Roxy? ¡No lo sé, Bobby! ¿Qué? ¿Qué pasó? Lloraba por el estúpido conejo. Fui por un juguete nuevo y al volver no estaba. ¿La dejaste sola? No tengo tiempo para esto. ¡Oye! ¡Aguarda! Maldición. 911, ¿cuál es su emergencia? Sí, hola. Mi hermana, ya sé. Señor, ¿está ahí? ¿Hay alguien herido? Señor, ¿puede darme su ubicación? ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, espérame! ¡Papá! 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 ¡Papá, regresa! ¡Papá! ¡Papá! ¡Feliz Navidad! ¡Roxy! Te lo juro, Bobby, yo lo vi. ¿A quién viste? ¡Santa! Estaba ahí. ¡Shh! Solo tranquilízate, ¿sí? ¡Roxy! ¿Estás bien? Tengo frío. Llévala adentro. La encontré en el lago. ¡Roxy pudo morir de frío por tu culpa! ¿Por mi culpa? ¡Todo este estrés en casa se ha dado por tu culpa! ¡Es Navidad y lo arruinas todo! No eres bienvenido aquí ahora. Mejor vete. ¿Es lo que le dijiste a papá? Dime, ¿de qué estás hablando? ¡Engañaste a papá! ¡Feliz Navidad! ¡No! ¡Vámonos por tu culpa! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Por favor! ¡Suscríbete! Lo siento, lo siento. No recordé tu número. ¿Qué está pasando? No, lo siento. Está bien. Está bien. Lo siento. ¿Por qué dijiste esas cosas? Porque yo... Porque yo no quería perderte. Nunca dije que me perderías. Dije que tendrías suerte de tenerme. ¿Está bien si solo nos dormimos? A dormir, ¿de verdad? Sí. Sí, claro. Muy bien. Por favor. Por favor. Prende. ¡Maldición! 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 No, no, no. ¿Cómo estás? Ven aquí. ¿Qué te parece si me dices qué quieres para Navidad? Quiero que Santa traiga a Bobby de vuelta. Pásame esa llave, Allen. Gracias. Chávez, no creo que a Charlie le moleste que se cambie su habitación. Me tardaré un poco arreglando esta cosa. ¿Hola? ¿Hola? Déjala entrar, Bobby. Hola, Richard. ¿Cómo estás, Sara? Bastante bien, gracias. Esperaba que pudiéramos hablar. No quiero hablarte. Por favor, Bobby. Me voy a casa. Cierra cuando acabes de hablar con tu madre. Gracias, Richard. ¿Tú viste una aventura con el señor Price? No. No es cierto. ¿Quién te lo dijo? Lo dijo él. No puedo culparlo, Bobby. Se quedó sin nada. Y él jamás ha podido ignorar que te pareces mucho a tu padre. La otra mujer era la esposa de Stanley. Tuvo una aventura con tu padre. Y rompió el corazón de Stanley. Y el mío. Fue de gran ayuda para mí en ese momento. Y le estoy agradecida hasta hoy. A pesar de cómo se ha vuelto. Pero es todo. Nada más pasó entre nosotros. Pruébalo. No tengo que probar nada. Esto es cierto. Lamento haberte lo ocultado todos estos años. Solo... Solo no quería perderte, hijo. ¿Cómo me perderías? Diciéndome la verdad. Has deseado constantemente irte lejos toda tu vida. Te pareces mucho a tu padre en eso. Desde que se fue, todo lo que desee fue mantener a mi familia unida. Y tú solo querías seguir a tu padre. Pero sí lo echaste. Me divorcié, sí. Pero no le pedí que se marchara del pueblo. Él se fue porque quiso. No. No. No puedo creerte. Creo que sé cómo te sientes con la pista. Quédate la foto, Bobby. Y busca la verdad en tu corazón. Linda noche para un juego de hockey. Cole. ¡Gos! 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 ¡Papá! Bien amigos, llegó el momento. Este es el juego que estuvimos esperando. Uno a uno. Bobby Whiteside contra Cole Whiteside. ¡Gos! 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 Bien, amigos. Estamos a menos de un minuto y vamos cero a cero en este juego. Se acerca el momento. Estamos en lo que será el enfrentamiento final. Cole le lleva a la delantera a Bobby y se lleva el disco al área de la ofensiva. Bobby patina tras él, pero no creo que pueda alcanzarlo. Creo que es Cole, está fuera de alcance. ¡Dispara! ¡Anota! Creo que lo tiene en el fondo. Damas y caballeros, este juego se acabó. ¡Papá! ¡Adiós! 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 Dura pérdida, muchacho. ¡Guz! ¿No es tiempo de darme una explicación? ¿Qué es este lugar? ¿Por qué odias la Navidad, Bobby? De eso no quiero hablar. La lucha de la comercialización de la Navidad y el espíritu de la Navidad. ¿Estás diciéndome, Grinch? No. Hay otra lucha que las personas tienen con la Navidad. Una más profunda. Descubrí que cuantas más personas han perdido en su vida, más difícil es la época. Es un momento para rodearte de personas que amas. Y cuando no están ahí, la ausencia es más fuerte. Esto es estúpido. La Navidad no es sobre perder amor. Es sentirlo. ¿Qué tiene que ver este lugar? Considera esta pista un obsequio. ¿De quién? Odio tener que decirte esto, pero perderemos la pista privada. Hay un desarrollo que será alrededor del lago, así que tu teoría no se sostiene muy bien. Tal vez tú puedas hacer algo al respecto. ¿Por qué intentaría salvar este lugar? ¿Por qué me corresponde? ¿Por qué es así? ¿Qué tienes con la camioneta? No eres el único con fantasías, Bobby. No es una fantasía, Jeremy. No puedo probarlo, no puedo explicarlo. Pero algo ocurre en ese lago. Y quiero salvarlo. Todo lo que has querido es irte. No moviste un dedo al saber que perderíamos la casa. Ahora pararán todo el proyecto. ¿Por una pista de hockey que nadie conoce, excepto tú? Es la mejor explicación de todas. ¿Hay algo que pueda hacer? Puede ser. Pero tendrás que decirme por qué. Tienes que ayudarme a entender. Muchas cosas importantes para mí se fueron. Y me gustaría haber sabido su relevancia cuando las tenía. La pista privada significa algo para mí, y no quiero perderla. ¿Y qué hay de tu familia, hermano? No lo sé, viejo. Pero creo que debo hacer algo para averiguarlo. Pues, puedes hacer una petición al Consejo del Pueblo, creo. Pero necesitarás apoyo. Y yo no te lo daré. Estoy iniciando una petición para detener la construcción en el lago. Es una excelente idea. De hecho, quería saber si la firmarías primero. Pues, claro. Gracias a ambos. Bien. Bien. Vamos, por favor, firma. Lo único que firmaría sería tu arresto. Vaya. Yo no puedo hacer tu trabajo, pero creo que Santa Claus no debe oler a alcohol y frituras. Tú deberías estar en la cárcel. No sería la primera vez. De acuerdo, lo haré solo con una condición. Lo que sea. Yo haré un tiro libre. ¿Qué? ¿Hay niños aquí? Es la única forma. De acuerdo. Bien. Listo. Está hecho. ¿Qué te hace pensar que voy a firmar? ¿Qué te hace pensar que voy a firmar? Hace un año, los dos habrían firmado sin dudarlo. Las cosas eran diferentes aquí. Sí, así es. Lo lamento. Cuando Charlie murió... De acuerdo. No necesito una gran explicación. Solo tenías que decirlo, viejo. Dame esa estúpida cosa. Ven a ver el equipo cuando pueda, ¿sí? Lo haré. Lo sé. Oye, Bobby. Disculpa por molestar tanto a Karen. Yo sé que fuimos unos idiotas. Es que... Es una excelente jugadora. No, no, no. Hola. ¿Cómo va todo? ¿Jeremy te dijo de la petición? Sí. Es increíble, Bobby. ¿Tú quieres firmarla? Sí, por supuesto. Dame. ¿Cómo conseguiste tantas firmas? ¿Todo el equipo de hockey? ¿Algunos profesores? Los Stangowitz, claro. Debes tener mil nombres aquí. Jeremy no firmará. Cuando te parezca, puedes volver a casa. Sí, sí, lo sé. Gracias, mamá. ¡Guarden silencio, por favor! Gracias. Gracias. ¡Guarden silencio, por favor! Quisiéramos llamar a Robert Whiteside del asunto del desarrollo de New Haven. Ahora, tengo entendido que presentó una petición con la cual detendrá la construcción y declarará el área como patrimonio de la región. ¿Es correcto? Sí, así es. Así es. Muy bien. El auditorio es suyo. Buenas tardes. Quisiera agradecer a los integrantes del consejo, así como al resto del pueblo, por permitirme este momento para hablar. Mi nombre es... El consejo sabe que usted tiene un excelente preámbulo, señor Whiteside. Sin embargo, tenemos otros asuntos que discutir aquí hoy, y apreciaríamos que vaya al punto. Sí, claro, consejera. Estaba... Intentaba... Quería solo... He ingresado la petición para que la costa sea declarada patrimonio del pueblo. ¿Y por qué haríamos eso? Pues... Este país está lleno de ciudades crecientes, con rapidez y llenándose de... Centros comerciales y condominios. Las personas de este pueblo pequeño... Lo siento, pero no quiero seguir escuchando estas tonterías, no me parece. Hasta ahora, el señor Whiteside tiene razón en una cosa. Es un pueblo pequeño. Significa que todos saben lo que está ocurriendo aquí. Él cree ver una pista de hockey mágica en el lago. Ese es su único motivo para esta petición. ¿Y cómo es que recibió tanto apoyo? ¿Nunca lo sabré? Señor Whiteside, temo que estoy de acuerdo con el señor Price. ¿Realmente espera que el consejo crea que esto es por el pueblo, y no por usted? ¿Señor Whiteside? ¿Señor Whiteside? ¿Hab過 por el pueblo? ¿Señor Whiteside? ¿Señor Whiteside? Señor Whiteside. El señor Price dice la verdad. Sí veo una pista privada. ¿Puede comprender por qué no lo dije aquí? Sí, intentaba encontrar otra razón que pretendiéramos creer para conservar lo que llamo la pista privada. Esto no es preescolar, Bobby, a menos que admitas ante todos los que están aquí que has fantaseado y ya, y que todo esto es una farsa para afrontar tu dolor y que la pista privada no es de hecho real y que tu petición no tiene nada de integridad. ¿Podemos, por favor, continuar, consejera? Paciencia, señor Price. No es real. ¿Ese es el asunto hoy, señor Price? ¿Que la pista privada no es real? Es esto. Algunos asegurarían que Santa Claus no es real. Pero que es Navidad sin Santa, ¿cierto? Las personas no creen en el hombre de verdad, el que es Santa Claus. Las personas creen en la idea de Santa, el espíritu del amor. Ser agradecidos por las cosas. Y las personas que amamos. Ese es el espíritu de la Navidad. Pues el espíritu de la Navidad es la magia de la pista privada. Yo perdí muchas cosas. Muchas personas. Pero veo lo mucho que aún tengo hoy. Si no fuera por la pista privada, me habría ido lejos de este pequeño pueblo y habría perdido todo. Como papá. Mi papá. Mi padre se fue una vez. Y yo solía pensar que lo perdimos. Pero ahora entiendo. Ya comprendo. Él nos dejó. ¿Ustedes creen en la Navidad? Y se lo pregunto a todo el pueblo. ¿Ustedes creen en el espíritu de la Navidad? Sí. Tiene toda la razón. Se habla. En el espíritu de la Navidad. Sí. Muy bien. Bien dicho. Pues yo no. Digo, no creía. Pero volver a creer en el espíritu de la Navidad es creer en la pista privada. Es creer en todo lo que apreciamos. Y en todo lo que perdimos. Compartir con los vecinos. Y es sobre la familia. Familias que están unidas. Sin importar lo demás. Es por... Es sobre los padres. Padres que se fueron. Y es por los padres que se quedaron. La Navidad se trata de... de la familia. El amor y la esperanza. Y la pista privada. La pista privada es Navidad. Y claro, todas estas personas aquí y todas las personas de allá firmaron la petición no porque crean que la pista privada sea real. ¿Es una broma? La firmaron porque ellos creen en mí. Porque me aman. y francamente estaría actuando mal si yo estuviera mintiendo, señor Price. Por eso no puedo estar aquí y pretender que estaba ocultándolo o afrontando algo o lo que sea. Porque creo en la pista privada. Yo realmente he estado ahí. y creo en la Navidad y sinceramente espero que todos los que están aquí, especialmente usted, señor Price, que crean en ella también. ¡Bien! ¡Bien dicho! ¡Bien dicho! ¡Bien dicho! ¡Bien dicho! ¡Silencio, por favor! ¡Se les pide silencio, por favor! ¡Es suficiente! Les agradezco a los presentes. Eso fue demasiado. Todo esto está muy bien, pero eso no cambia el hecho de que tu pista no existe. Señor Whiteside, quiero ovacionarle su pasión y dedicación. Ya no me sorprende por qué tuvo tanto apoyo. Y si no estuviera de este lado de la mesa, le aseguro que tendría mi apoyo también. Aún así, me encuentro de este lado de la mesa. Y los que estamos de este lado debemos dar explicaciones civiles a nuestras decisiones. Y debo darle la razón al señor Price. No puedo justificar su petición bajo estas circunstancias. ¡No puede ser! ¡Es eso! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Silencio, por favor! ¡Silencio! ¡Ya es suficiente! Consejera, por favor. Yo también perdí a una persona muy querida. Nada me haría más feliz que ver lo que describe puedo prometerlo. Pero como no hay nada en esa cosa más que territorio sin construir, el proyecto continúa como se planeó. Discúlpame, Bobby. ¡Feliz Navidad! Hola, Bobby. ¿Jugarás hockey? No. No esta noche. ¿Estuviste ahí? Así es. ¿Por qué? A ver si aprendiste la lección. ¿Qué lección? ¿Por qué a mí? Te concentraste tanto en la pérdida que no disfrutas lo que tienes. Pero lo arruiné. Destruirán esto. Perderé la pista privada. Estás aquí, ¿no? ¿Y eso qué? Perder es perder. Haz una cosa más por mí. Cree en una cosa más. Ay, olvídalo. Terminé contigo. Y con este lugar. Sé que Bobby Watsai tiene un juego pendiente. Considera que este sea mi regalo. ¿Charlie? Todo el pueblo debía aprender sobre el espíritu de la Navidad. Sobre todo tú. ¿Qué? ¿Yo por qué? Tú lo dijiste. Ibas a irte y perderías todo. ¿Por qué no lo hablaste como es, viejo? ¿Por qué esto? ¿En dónde está Gus? ¿Quién es él? Tú sabes quién es. ¿Eras tú afuera de mi ventana esa noche? Te ayudaba a encontrar a tu hermana, viejo. ¿Qué es la pista privada? Lo dijiste mejor de lo que yo podría. Fue un gran discurso. ¿Estabas viéndome? Por supuesto. Te he estado viendo. Eres mi mejor amigo. Pero ahora tienes una mejor amiga y es una belleza. Karen. Lo que me lleva a esto. Debo pedirte un favor. ¿Es para mí? No, viejo. Te di muchos regalos. Quiero que se los des a alguien por mí. ¿Y la pista privada? Van a destruirla. La pista privada no puede destruirse. Estará aquí para quien la necesite. ¿Y qué harás tú? ¿Vas a irte? Nunca me fui y nunca lo haré. De acuerdo. ¿Qué tal ese juego? ¿Qué tal? ¿Qué tal ese juego? ¿Qué tal? Ya? Gracias. Gracias. ¿Seguro que puedes encargarte de todo? ¿Crees que te irá bien en la tienda? Sí, tú eres el que deberá pagar los préstamos estudiantiles. Ya lo arreglé. Ahora debo irme. No estoy seguro si debo hacer esto. Está bien. Yo estaré aquí. ¿Ya saben dónde vivirán? Eso no importa mientras estemos juntos, ¿sí? Nos vemos luego, cariño. ¡Bes a Hop también! Tienes que cuidarlo bien. Lo haré. Te amo tanto, hijo. Gracias por todo. También te amo, ma. Me llenas de orgullo. ¿De verdad van a estar bien? ¿Bromeas? ¿Ya tienes cita para víspera de Año Nuevo? Sí. Que no sea otro profesor, ¿eh? Ya puedes irte. ¿A qué hora crees llegar allá? El tránsito no es pesado la noche de Navidad, ¿o sí? Sí, sí. Tengo un acuerdo para ese departamento. Entonces debo llegar muy rápido. Muy bien. No te olvides de llamar en cuanto llegues. Feliz Navidad, hermano. Feliz Navidad. No puedo creer que el señor Price arreglara esta cosa. Sí. Su historia acerca del tractor no era broma. Imagínate. Ven a visitarme, por favor. Te llevaré a un juego. Sí, lo haré. Sí. Lo haré. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ahí está! ¡Lo veo, Bobby! ¡Puedo verla, Bobby! ¡Ahí está! 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 It's cold.